Hola a todos y a todas, soy Salva y yo Rosa y bienvenidos al vídeo de la semana. En esta ocasión queremos haceros recomendaciones de charlas TED sobre educación. Tecnología, Entretenimiento, Diseño o TED es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de difundir ideas sobre muchas áreas distintas. Normalmente lo hacen personas con un gran conocimiento sobre el tema en cuestión. Gracias a YouTube estas charlas se han hecho más populares ya que llegan a más personas. Si estáis interesados, este es vuestro vídeo. Las charlas TED tienen sus luces y sombras, a muchos les gusta y a otros las odia y no es para menos ya que muchas de esas charlas tienen un contenido vacío y utilizan siempre la misma estructura. Básicamente porque intentan sorprender y hacer reflexionar al público en poco tiempo. En muchas ocasiones son como esos libros de autoayuda donde la mitad del libro tiene las hojas en blanco para que tú las rellenes. Pero de todas esas charlas se pueden encontrar buenos vídeos, donde te hace tener otro enfoque y cuestionarte la manera de hacer las cosas. Muchos de estos vídeos están en inglés, pero los que vamos a recomendar están sustitulados. Por cierto, pondremos los enlaces de todos estos vídeos en la caja de descripciones. Además, tenéis también una lista de reproducción de todos estos vídeos. Empecemos con César Bona, maestro de primaria que fue elegido en el 2014 como uno de los 50 mejores maestros del mundo en el Global Teacher Prize. Autor de libros La nueva educación o Las escuelas que cambien el mundo. En esta charla de 2015 que dio en Barcelona y con el título de Los nuevos retos de la educación, nos habla sobre la importancia de que los niños y niñas deben ser protagonistas de su propio aprendizaje. Su experiencia como alumno le marcó para ser el maestro que soy. Reflexiona cómo debe ser un buen maestro y cómo premiar la imaginación fomentando lo que les hace de especiales. La segunda charla viene de la mano de Víctor Ríos, profesor, catedrático y autor méxico-estadounidense con Ayuda para niños que el sistema educativo ignora. A través de su experiencia como alumno en una zona peligrosa y conflictiva, nos cuenta cómo, gracias a una profesora, cambió su manera de ver la educación. Estuvo en la cárcel y vio cómo su tío moría desangrado delante de él y cómo llegó a pensar que no llegaría a cumplir los 18 años. Pese a todo ello, fue a la universidad y se graduó. Nos da consejos sobre cómo no abandonar a esos alumnos y alumnas que se encuentran en riesgo de exclusión social y que están rodeados de violencia y pobreza. Continuemos con John Hamilton McWhorter, lingüista, académico americano y profesor asociado de inglés y literatura en la Universidad de Columbia. Autor de libros sobre el lenguaje y las relaciones sociales. En esta charla de Razones para aprender un nuevo idioma, McWhorter nos habla sobre la importancia de aprender otros idiomas, independientemente de tu lengua nativa. De cómo vemos la realidad, los beneficios y cómo la tecnología está haciendo que cada vez nos planteemos más aprender otras lenguas. Nuestra cuarta recomendación es la charla de Sugata Mitra, profesor de tecnología educativa en la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Este profesor nacido en la India nos cuenta la evolución de la educación en la historia y cómo podría ser en el futuro. Muestra cómo los niños y niñas tienen un gran potencial de aprendizaje con su experimento Hole in the Wall o agujero en la pared. Es muy interesante cómo los niños que no saben inglés son capaces de manejar ordenadores, aprender y buscar información sin ayuda, movidos por el interés y la motivación. Construyendo una escuela en la nube es su idea de enfocar la educación a través de la tecnología, aportando recursos y herramientas para aquel que quiera aprender. El siguiente es Hernán Aldana, doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires, especializado en neurociencia. También es profesor en tres universidades en Argentina, en carreras como Medicina o Biología. Con el título de Sobrevivir en el aula, saca a relucir cómo se aburren los alumnos en clase. Desde su conocimiento del cerebro humano y su experiencia como docente nos da consejos útiles y muy interesantes para mantener la atención de los alumnos y alumnas. Desde el ejemplo y de forma clara, nos enseña la manera de procesar la información. Recordad que los enlaces a los vídeos los tenéis en la caja de descripciones. Bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que os haya gustado y si es así, dadle al like y suscribíos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!